Una sola prueba es suficiente para saber si puedes enfrentarte a lo nuevo de SEGA. ¿Eres fuerte o débil? ¿Tienes 20 segundos para descubrirlo? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Has fallado en la primera prueba. Sabíamos que no ibas a resistir. Eres débil. Nos vemos en el entierro de tus neuronas. ¡Preocúpate! Porque SEGA Saturn se ha moderado de ti y te va a perseguir hasta el final. Cuando el dominio sobre los demás hace que pierdas el control sobre ti mismo, solo las fuerzas naturales te harán recuperar el equilibrio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando tu maestro te enseña todo, incluso obviar, solo te queda tu propia capacidad de mutabilidad. Es que el dominio sobre él no tiene nada. Y aunque tú eres negro,пadá el canal sobre ti mismo, ¡Suscríbete al canal! ¡Es que el dominio sobre los demás que haces nuestro enemigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Es que el dominio sobre tu enemigo debes! ¡Es que la falta de mí! Cuando el machacar a tu enemigo le haces resurgir de sus pies, propias cenizas. El amor es lo único que puede destruirle. Escoge lo peor que hayas hecho en tu vida. No será nada comparado con lo que harás en Virtua Fighter 3, con lo que harás en la última recreativa de SEGA. La tensión se masca en el ambiente. Quedan solo 5 minutos para que uno de los equipos desempate. Saltas al terreno de juego, arrancas el césped de raíz con los tacos de tu botas. Las instrucciones del míster han sido muy claras. A mojar la camiseta hasta lograr meter la nariz en la red del contrario. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! Hemos creado para ti el balón más perfecto. Pégale patadas hasta que reviente. ¡Gol, gol, 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 gol! Cuando sepas de quién son hijos, la adrenalina se te va a disparar y tus manos van a empezar a sudar. Si su inteligencia hace justicia al tamaño de su cabeza, estás completamente perdido. Ni te atrevas a luchar con ellos. Son demasiado cabezones para dejarse vencer. Sabes que vas a morir, pero lo que aún no sabes es que va a ser de risa. A 4.000 kilómetros de distancia de cualquier forma de vida humana, resulta demasiado fácil perder la cuenta del tiempo que llevo sin beber agua. Las fuerzas flaquean. Dato de bestia. Y la vista se me nubla. El único arma que no he perdido en el camino ha sido el instinto. ¡Exión! Han crecido en calles de cemento gris. Se han educado en soportales. Y ahora no pueden entender por qué quienes les echaron a las calles les llaman inadaptados. Antes de que te des cuenta, convertirán cualquier cosa al alcance de su mano en un arma letal. Su campo de lucha está rodeado de cables de alta tensión. Si quieres compartir la calle con ellos, eres su enemigo. Y más si estás en el sitio y a la hora equivocada. Escoge luchador y échale toda la imaginación que puedas. La vas a necesitar. Las descargas eléctricas terminarán sabiéndote a poco. Fighting Vipers ¡Frena, frena, frena, frena! ¡Se han pisado a fondo y quinto a tope! ¡Furba de 180 grados! ¡A segunda, a segunda, a segunda! ¡Vamos a la bolera! ¡Dobre rasante! ¡Frena, frena, frena, frena que nos emullamos! ¡Otia, otia, 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 que me la voy! ¡Suelta, suelta! ¡Directo a tu pequeña llegamos! ¡Seca rally, seca rally, seca rally! Imagínate dentro de un uniforme de policía. Te sienta bien, ¿verdad? Ahora di lo primero que se te pase por la cabeza. ¡Están todos detenidos por Virtua Cop 2! ¡No repito, eh! ¡Mafiosos! ¡Terroristas! ¡Violadores! ¡Carteristas! ¡Asesinos! ¡Ladrones! Y un sinfín de fugitivos del deber han tomado las calles, convirtiéndolas en un lugar sin ley y tú eres el encargado de hacer una buena limpieza. Tus palabras no parecen convencerles. Quizá les convenza tu pistola. Tom Ryder. La corporación acaba de fichar a Lara Croft. Una mercenaria de medidas perfectas. Tan perfecta, que más de uno va a salir por patas cuando la vea. Su misión, recuperar el mítico Estión. Pero todo ha sido una tapadera y ahora su amor propio no le permite abandonar lo que empezó. Salir del infierno donde se encuentra hará que en Lara surjan los instintos más básicos por la supervivencia. Patear, arañar, correr, escalar, bucear, arrastrarse, saltar, bucear, arañar, correr, escalar, bucear, arrastrarse, saltar. ¡Hola, mi niña! Dulces sueños, dijo mamá, después de darme un beso y arroparme hasta las orejas. Sueños muchos, desde luego. Lo de dulce es bueno y es otra cosa. De repente me vi volando, rodeada por peces alados, estrellas y enanitos de ojos altones en un lugar de ensueño. En Naitopia, donde quieren robarme las ilusiones y convertir mis sueños en auténticas pesadillas. Pero si sigo durmiendo, puedo evitarlo. Mañana voy a ser mala para que vuelvan a mandarme pronto a la cama sin cenar. Acomódate en el asiento del conductor, coge el volante entre tus manos y empiezas a sentir el dominio que ejerces sobre la máquina, ¿verdad? Sueñas con el negro del asfalto, tu sonido favorito, el rugido del motor. Suave, muy suave, sobrepasas los 200 por hora. Si pisas más el acelerador, vas a sacar el pie por los bajos del coche. No me dirás ahora que te mareas con las curvas. Uno, 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 uno. Un saludo. El corazón de Goku está habitado por las fuerzas del mal. Un corazón así es incapaz de alcanzar la fuerza suprema necesaria para vencer al enemigo, el Dr. Gero, y sus temibles creaciones cibernéticas. Goku necesitará el apoyo de sus compañeros en la causa. Acabar contigo no es agradable, pero forma parte de mi trabajo. La lucha va a ser más que encarnizada. No te engañes ni dejes de mirar la pantalla. Porque Sega World es más que la realidad. Es el único lugar donde sufrirás una sobredosis de diversión. Ya puedes ir inventando excusas para conseguir venir a Londres. Lo del té no se lo va a creer nadie. Lo de aprender inglés, bueno, puede resultar convincente. Solo tienes dos opciones. Conocer Sega World o convencer a tu cerebro de que no es real. Difícil, ¿verdad? ¿Todavía te crees más fuerte que Sega Saturn 97? ¿7? ¿Quién no se llena! ¿Quién no se llama? ¡Gracias! Te espero allí